Amigos de Superliga TV, de evolución del baloncesto, muy buenas tardes. El canal oficial del torneo élite del baloncesto en Venezuela, en una emisión más, hoy en la continuación, en este caso, de la jornada correspondiente al día número 23 de competencia de la fase regular de este certamen, ya en la parte final del mismo. Hoy nos ocupa, en estos momentos, el partido de brillantes de Maracayu y Supersónicos de Miranda, equipos que presentan realidades diametralmente opuestas. Tendremos el gusto de estar con todos ustedes, Pedro Caraballo, en la narración y en los comentarios y análisis, Pablo Machado y este es su servidor, Freddy Chaviel. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Freddy. Sí, dos equipos con realidades muy disímiles. El equipo de Supersónicos de Miranda, ya clasificado a la postemporada, se enfrenta a un equipo algo diezmado de brillantes de Maracayu que ya, bueno, están matemáticamente eliminados. Una contienda, bueno, que forma parte del calendario. A ambos les sirve este partido. A unos para posicionarse mejor en la tabla de cara a los play-offs y al otro también empezando en la postemporada. Pero con más comentarios tenemos a Pedro Caraballo. Gracias, Pablo Machado, Freddy y Xavier, amigos que están en sintonía de Superliga TV. Hoy, desde las alturas, en el Ignacio Cubierto, ciudad de la Asunción, capital del estado Nueva Esparta. Es el juego número 68 del calendario oficial en Superliga, la evolución del baloncesto venezolano. Brillantes de Maracaibo con récord de una victoria y nueve derrotas. Se miden a un equipo de Supersónicos de Miranda que presenta récord de seis victorias, cuatro derrotas. Un duelo interesante, ya que el equipo de Brillantes, este grupo de jóvenes, luchan todos los juegos hasta el final. Están buscando, por supuesto, otras victorias para alegrar su participación en la Superliga. Por su parte, el equipo de Supersónicos necesita también obtener otro triunfo que le permita estar levemente allí separado del grupo de equipos que están peleando esos últimos puestos en la tabla clasificatoria. Con más comentarios y detalles antes del inicio de este interesante encuentro, Pablo Machado y Freddy y Xavier. Bien, muchas gracias, Pedro. Efectivamente, Brillantes con 1 y 8, Supersónicos con 6 y 4. Supersónicos en este momento en el quinto lugar de la tabla de posiciones. Es sitio que casi con seguridad no podrá superar. Tendría que darse una serie de combinaciones extremas para que pueda estar ubicado en alguno de los cuatro primeros puestos por el hecho de que tanto Spartan, Gigante, Centauros y Guayquerías ya los derrotaron. Entonces, en cualquier enfrentamiento directo con ellos quedarían desfavorecidos en ese hipotético empate. Pero solo habría una ligera posibilidad si involucra un empate múltiple en el cual estuviera involucrado Guayquerías. Para ello, Guayquerías tendría que perder su último partido y Guayquerías mañana presenta, en teoría, se le presenta un partido bastante accesible contra Cóndores, que es el único equipo que no ha podido ganar en el torneo. Así que por eso mencionamos que tendría que ser una serie de combinaciones muy poco probables para que el supersónico pudiera pasar de 5. Sí puede bajar de esa posición y entonces eso es que señalará cuál será su rival en los cuartos de final, recordando que es un formato en cuartos de final de cuatro series, al mejor de tres partidos cada uno, en donde el primero de la fase regular se enfrenta al octavo, el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Fíjate que siempre cuando hablamos de esa primera serie de playoff, cuando ocho equipos clasifican, la serie más pareja es entre el cuarto y quinto lugar, pero esta serie va a ser muy emocionante. Entonces de cara a los playoff si tenemos un equipo o un equipo como supersónico estando en el mix. Superliga TV, la evolución del baloncesto desde el gimnasio Ciudad de la Asunción, en el estado Nueva Esparta, en ocasión del partido brillante de Maracaibo, supersónicos de Miranda. Segundo encuentro de esta fecha, hoy domingo 22 de noviembre, es el día 23 de competencias en esta fase regular, son 26 las fechas, en este caso es el comienzo de la penúltima doble jornada, de las 13 dobles jornadas de las que consta el calendario regular. Ya cinco equipos clasificados, cuatro equipos más en busca de los 13 últimos cupos, no necesariamente tendrían que ser los lugares seis, siete y ocho, porque todavía podrían eventualmente superar al supersónico, por eso es importante esta victoria hoy de supersónico para de esta manera afianzarse en el quinto lugar. Ya a primera hora, Centauros derrotó, Centauros cayó 7-2-6-4 ante el conjunto gladiadores de Anzuategui, ahora tendremos este brillante supersónico y cerraremos con un partido que puede definir el primer lugar de la tabla general entre Gigantes de Guayana y el equipo Spartan Distrito Capital. Sí, cuando vemos aquí la tabla de posiciones, Spartan se mantiene ahí en el primer lugar, Centauros de segundo, Guayquería es tercero, Gigantes 4, son los cuatro de los equipos ya clasificados con supersónicos que en esta tabla FIBA se presenta como sexto, pero bueno, muy bien sabemos que todos los equipos, no todos los equipos han jugado la misma cantidad de juegos, por lo cual eso se va a ir nivelando a medida que vayan alcanzándose el uno al otro y estamos tratando de ver quién va a obtener esas últimas tres plazas para los play-offs. Sí, lo que sí es cierto en estos momentos es que Diablos, Cangrejeros, Brillantes y Cóndores oficialmente están ya sin ninguna oportunidad de ingresar a la post-temporada y Spartan, Gigantes, Centauros, Guayquerías y Supersónicos ya tienen cupo definido. Todavía falta, por supuesto, saber en qué lugar se van a ubicar y con ello cuál va a ser el rival en cuarto de final y también el orden en el que van a poder participar en la ronda de sustituciones, en el draft de sustituciones con jugadores de los equipos que queden eliminados. Bueno, mucho que jugarse todavía entonces aquí dentro de estos últimos partidos. Claro, y los otros cuatro equipos que no mencionamos, Bucaneros, Gladiadores, Broncos y Llaneros entonces son los que están disputando esos tres últimos lugares. Uno de ellos va a quedar fuera y seguramente parte de su nómina serán piezas apetecibles para esta ronda de sustituciones. Definitivamente todos esos cuatro equipos que usted acaba de mencionar tienen jugadores de mucha envergadura, jugadores que han venido, la verdad, desenvolviéndose muy bien dentro de esta Superliga de Baloncesto. Algunos entrenadores ya han comentado sobre ciertos jugadores que les gustaría tener en sus filas de cara a los playoffs. Pero bueno, todo eso es especulación al día de hoy porque no tenemos aún definido quiénes, cuáles son esos tres equipos que van a participar. Ya tenemos aquí, a falta de pocos minutos, vamos a ver la plantilla de brillantes de Maracaibo que tiene a Luis Virazábal, José Oliveros, Nilo Ojeda, Rogel Pérez, Jorge Martínez, Vincenzo Poiche, Isaac Gelbes, John Izarra, Héctor Ortega, Juan Caravaggio, Luis Palacios y Julio Bolívar bajo la conducción de Néstor Solarte. Super Sónico de Miranda tiene en su plantilla a Aaron Espinosa, Luis Betancur, Víctor Díaz, Carlos Cedeño, Morris Rialta, Luis Julio, Anderson Morales, Javinger Vargas, Kelvin Caravaggio, José Ascanio, Darío Castro, Alfredo Rodríguez, bajo la dirección del coach Manuel Pobea. Hoy Super Sónico no contará con Michael Carrera, suspendido por un partido por la expulsión que sufrió en el juego que cerró la jornada de ayer, el encuentro en que el Super Sónico cayó derrotado ante Huayquer y ese de Margarita y entonces hoy le toca cumplir ese partido de suspensión. Así que no está en su lugar, ingresó en la nómina activa, en la nómina de 12, Víctor Díaz. Y procediéndose a la presentación del equipo brillantes de Maracaibo, quien tiene una victoria en lo que va de este torneo. Y de sus nueve derrotas hay varias que la diferencia no han llegado al doble dígito. Con alrededor de unos cinco partidos en los cuales han estado aquí luchando, pero que al final no han podido superar a sus rivales, exceptuando por supuesto aquella victoria que lograron contra Cancrejero, la única que tienen en estos días, en este momento, en su regreso. Bueno, sí, el equipo de Super Sónico también teniendo que llevar a cabo estos juegos con una visión ya centrada en lo que van a ser esos play-offs, en la ejecución de sus ofensivas, las defensas que vayan a poder utilizar. También mantener a todos los jugadores de la plantilla involucrados, porque obviamente sí lo van a necesitar ya cuando lleguen a estos play-offs que se presentan como muy competitivos. Cuando tenemos la terna arbitral aquí, con Daniel Pacheco como el árbitro principal, a su izquierda Sandy Maldonado y a su derecha Rafael Batinilla, los dos asistentes. Ayer, esa derrota de Super Sónico quebró una seguidilla de cinco triunfos. La alineación del equipo brillante de Maracaibo con Isaac Helves. En la conducción, Juan Caraballo y Julio Bolívar como escolta y alero. Y los internos serán Neil Ojeda y Héctor Ortega. Es la disposición en el cinco de inicio del director técnico, el profesor Néstor Solarte, a quien ven ustedes ahí, acompañado de su asistente, Vladimir Heredia y la señora Joalis Carraquera. Super Sónico de Miranda, sus cinco iniciales salen con Luis Betancur, Morrie Sirralta, Javinger Vargas, Kelvin Caraballo y Alfredo Rodríguez. Luis Betancur entrando en la posición de uno por Margarito Cedeño. Bueno, como bien dije hace unos momentos atrás, el equipo de Super Sónico tiene que ir probando distintas piezas para que tengan ese rodaje ya de cara a lo que van a ser unos play-offs sumamente competitivos. Y de hecho es importante, especialmente para este joven que recordemos apenas, si tiene 18 años, el hecho de que siendo el último que se integró al equipo, él llegó cuando era originalmente o es originalmente la nómina de Diablo, fue cedido en calidad de préstamo y llegó y era el tercer base detrás de Margarito Cedeño y de Anderson Morales. Ha venido en algunos partidos, él entraba como segundo, como tercer base, ahora hoy le está dando la confianza al técnico Manuel Pobea para que esté en el cinco inicial este joven mirandino, a quien ven ustedes allí en pantalla el jugador Luis Betancur. Bueno, ya falta de un minuto y medio para el comienzo del partido, vemos al resto de los dos equipos ya calentando, terminando de prepararse para lo que van a ser 40 minutos emocionantes de baloncesto. De hecho, Manuel Pobea ha sido uno de los que pocas variantes ha tenido en lo que es su quinteto inicial. Esta apenas es la tercera alineación distinta. Cuando ya estamos en el juego número 11 del equipo, de los 10 partidos anteriores en 9, ha utilizado la misma que en la que normalmente aparecían Carlos Cedeño, que no está hoy en el ciclo de oridor, si está disponible, está en la nómina, y aparecía también permanentemente Michael Carrera, que hoy por motivos disciplinarios, o sea, por motivos por la suspensión que le aplicó la liga por la expulsión de ayer, tampoco podrá estar. Entonces, por ello, recurre a una tercera alineación distinta a lo largo de este torneo, el técnico español al mando de supersónicos de Miranda. También es muy importante para jugadores como Héctor Ortega, Luis Palacio, Nino Ojeda, Isaac Gelbe, todos los jugadores de brillantes poder enfrentarse a un equipo con tanta experiencia y con jugadores de tanta talla como los que tienen supersónicos de Miranda. Un buen desafío, una buena forma de calibrarse a ellos mismos y ver también qué tienen que trabajar en función de lo que va a ser la siguiente campaña. Sí, todos estos juegos para ellos es simple y llanamente de aprendizaje, especialmente para los más jóvenes, el caso de Isaac Gelbe, de Juan Caraballo, de Héctor Ortega, del propio Nino Ojeda y de los que normalmente vienen de la banca como el caso de Luis Palacio. Todo entonces está listo para el inicio del partido y en la descripción del mismo tenemos a nuestro compañero Pedro Caraballo. Gracias Freddy, Chaviel, Chaviel, Pablo Machado, amigos que están en sintonía de Superliga TV, nuestro canal en YouTube que te ofrece todos los juegos en vivo de esta Superliga, la evolución del baloncesto venezolano. Suscríbete a nuestro canal, es totalmente gratis, haciendo fácilmente clic en la palabra suscribir. Recibe toda la información de los próximos eventos deportivos y te invitamos a interactuar con nosotros en el chat. Puedas participar por fabulosos premios. ¿Qué estás esperando? La emoción y pasión del baloncesto venezolano. Es a través de Superliga TV. También estamos en Twitter, arroba Superliga Ven con V de Venezuela. Y por FIVA TV. Todo listo, mis amigos, para el inicio del segundo encuentro en la jornada de hoy, número 12, de calendario oficial. Inicia de esta manera la ofensiva para el equipo brillantes de Maracaibo. Allí la juega Helves, buscando habilitar a Nilo Ojeda. Última línea, afuera para Juan Caraballo. Lo defiende Javinger Vargas. Cuatro para el lanzamiento. Nilo busca el espacio. Se levanta, falla. Y el rebote para Luis Betancur. La primera ofensiva para el equipo supersónicos de Miranda. Betancur. Estando espacio para Kelvin Caraballo. Allí con Alfredo Rodríguez se levanta y los dos puntos. El amado de Alfredo Rodríguez. Se registran los dos primeros en el score para supersónicos de Miranda. El equipo de brillantes salió en una zona 2-3 desde el inicio para contrarrestar la individualidad de supersónicos de Miranda. La juega Héctor Ortega ante Alfredo Rodríguez. Allí la está perdiendo. Y se viene Morris y Ralta en velocidad. Buscando habilitar a Luis Betancur. Y arma la ofensiva el equipo de Miranda. Betancur a la esquina. Con tiempo y espacio. Vargas se levanta para tres. Y de la mano de Javier Vargas. El triple que coloca ahora la pizarra. 5 por 0 en estas primeras de cambio. Interesante ver este duelo de bases jóvenes. Palacio, 18 años. Isaac Helvet, 20 años. Isaac con la eferica. Muy de cerca lo encarra Luis Betancur. Le van quedando 5 segundos para el ataque en esta posición a Brillantes. Caraballo afuera. Dos para el disparo. Helvet. Falla el triple. Falla y se queda con el rebote de Javier Vargas. Un minuto con 50 segundos transcurridos en este primer cuarto. Kelvin Caraballo. Abre para Morris y Ralta nuevamente. Por tablero no puede Kelvin. Y el balón se va por última línea. La posesión es para los de Maracaibo. Están alternando el ataque. El primero fue un paso ahí a la zona interna o cercana al área de semicírculo. Luego un tiro exterior y ahora nuevamente llevaron la bola adentro del equipo de Miran. La juega Isaac Helvet. Y ven cara muy de cerca a Luis Betancur. Habilita a Juan Caraballo. Intersecta a Morris. Y allí con suerte Alfredo Rodríguez se está quedando con la eferica. Bueno, ahora el pase errático. Y el balón es para Brillantes. Va a poner en juego por línea lateral el jugador Julio Bolívar. Siete minutos con 30 segundos. Le van a quedar a este primer cuarto. Es el segundo juego de la jornada. Número 68 en el calendario oficial. Y usted lo disfruta a través de Superliga TV, nuestro canal en YouTube. Vaya allí de la media distancia Ortega. Se queda Morris y Herralta con la eferica. No tiene ningún problema en defender el pick and roll cambiando de mano. Dos puntos para Alfredo Rodríguez allí de espalda al aro. Llega a siete supersónicos todavía brillantes sin abrir el marcador. Julio Bolívar buscando espacio. La pantalla de Ortega. Va a jugar afuera con Neil. Tiene siete para el ataque brillante. Elves, ataque el aro y la falta. Y claramente de Luis Betancourt es la primera que se produce en el juego. Bueno, y Elves se ve sin línea de pase. El equipo de Brillantes Maracaibo jugando, presionando todas esas líneas. Y tiene que tomar esa penetración de cara hacia el aro. Ahora está parado en la línea de los tiros libres. Buscando el primer punto de Brillantes efectivamente. Subiendo la pizarra Isaac. Siete por uno ahora está el marcador. Le queda otro. A Helves. Palón arriba se lo pierde. Y el rebote para Kelvin Caraballo. Se viene lentamente el equipo de supersónicos buscando lo que sería su séptima victoria. Cambia hombre a hombre el equipo de Brillantes Maracaibo. La salida número once. Daría solamente ya un compromiso luego al finalizar al equipo de supersónicos. Igualmente a Brillantes. Betancourt ensaya el triple. Y de la mano de Luis Betancourt se vienen los tres puntos para supersónicos. 10-1. Y la intercepta Javier Vargas. Continúa la posesión para Brillantes cuando viene al tabloncillo. Aarón Espinosa y descansan a Morris Sierra Alta. Sí, también se va Isaac Helves rápidamente a la banca. Roger Pérez. El otro va a ser el que dispone Néstor Solar que engancha por Brillantes. Y la juega Roger Pérez. Y de cerca Luis Betancourt a la defensiva. Nil Ojeda. Ante Kelvin Caravaggio. Ocho para el disparo. Nil afuera con Juan Caravaggio. Nuevamente. Ojeda. Y se produce la infracción decretada por el árbitro Sandy Maldonado. Contra de Nil Ojeda. Pero Nil Ojeda siempre demostrando esa intensidad que tiene en todo momento del partido. Ahí recibe el balón en la zona. Y da un dribbling de poder para acercarse un poco más. Y poder sacar la falta que lo lleva a la línea de cruz. Sí, aprovechó que Kelvin Caravaggio vino a ayudar en la penetración. En la penetración anterior. Y cuando le llegue el balón tenía la línea directa al aro. Tuvo que rotar entonces Caravaggio y incurre en la falta. Consigue los dos Nil. Punto tres para Brillantes. Cinco minutos con cincuenta y cinco segundos. Para el final de este primer cuarto. Y la juega Luis Betancourt. Buscando habilitar Alfredo Rodríguez. Última línea. Aarón Espinosa ensaya el triple. Falla y el rebote para Ojeda. Abre juego rápidamente con Julio Bolívar. Ataque el aro. No puede. Alfredo Rodríguez se queda con el rebote. Espinosa se combina con Betancourt. Y arma la ofensiva el equipo de Supersónico. Cinco minutos con treinta segundos. Le van quedando a este primer cuarto. Diferencia de siete para Supersónico de Miranda. Bolívar. Ocho para el disparo. Allí la pierde. Juan Caraballo se viene en velocidad. Bolívar. Otra vez por tablero. Ahora sí consigue la falta. Y el canasto. Punto cinco para Brillantes. Tendrá un adicional Julio Bolívar. Ahí Tadeo Rodríguez se distrae un poco. En el manejo del balón. Le roban la pelota. Lo cual causa este quiebre rápido por parte del equipo de Brillantes de Maracan. Ahí, bueno, siempre se habla mucho de cuando uno drible el balón tiene que hacerlo con un propósito. Sea para atacar, sea para mejorar el ángulo de pase o para crearse un tiro. En esta ocasión, Tadeo recibe el balón y la drible y se queda con él en el poste medio. El cual no generó ningún movimiento para la oficina de su equipo. Allí concreta la jugada de tres puntos. Julio Bolívar llega a seis brillantes, a cuatro de Supersónicos. Y ahora van a quedar cinco minutos a este primer cuarto. Moviéndole Férica los de Miranda. Luis Betancur con la flotadora. No puede. El rebote para Nilo Ojeda. Y se viene en velocidad brillante. Juan Caraballo. Por tablero no entra. Y el balón en manos de Arón Espinosa. Betancur rápidamente la juega. Da el espacio Roquiel Pérez a la defensiva. Caraballo. Nuevamente con Betancur. Última línea. Ataque el aro por tablero. Los dos para Luis Betancur. Punto 12 para Supersónicos. Seis de ventaja. Le van quedando cuatro minutos con 20 segundos en este primer cuarto, Pablo. Mucho más fuerte la contextura de Betancur con respecto a su marca Pérez. Y supo utilizar el cuerpo en esa penetración por la raya final para crearse el espacio para la bandeja muy fuerte. Tenemos el foul aquí sobre Julio Bolívar en la penetración. Pero al margen de todo le ha ido mejor a Brillante con el cambio a personal que en el inicio con la zona. Exactamente, sí. Pérez se levanta para tres y de la mano de Roger Pérez. Se viene el triple para Brillantes. Llega a nueve. Y están a tres de Supersónicos. Y consiguió Anderson Morales por el equipo de Miranda. Sí, en lugar de Betancur. Allí le juega Morales. Menos de cuatro minutos le quedan a este primer cuarto. Javinger Vargas. Cinco para el lanzamiento. En cara muy de cerca a Julio Bolívar. Dos ahora. Tiene que apurar como puede. Lanzamiento de tres fallas. Y el balón. En manos de Anderson Morales. Se llamaba el técnico de Brillantes que no había tocado aro. Sí, pero el árbitro claramente le señaló el árbitro que estaba en buen ángulo. Que sí había dado en un costado de lado. Ahora la habilitación excelente de Bolívar para Juan Caraballo y los dos puntos. Llegando a once Brillantes. Están a uno apenas de Supersónicos. Y se viene el descuento de tiempo rápidamente. Cuando vemos aquí la repetición, vamos a ver. Parece que toca la parte de atrás del aro, justo ahí pegado al tablero. Por lo que, bueno, el profesor Sandy Maldonado tenía mejor vista que nosotros. Sí, sí. El ángulo, tenía el ángulo perfecto desde donde estaba y por eso le señalaba a Néstor Solarte esto. Ya ha pasado nada, ¿no? Entonces tú estás aquí. Si da la ayuda muy larga, abres el campo. Eso es la primera. Y luego, más que tengas la pelota, dar un balón interior con 14 segundos directamente. Porque, más buena jugada, cuernos. Sí, cuernos. ¿Vale? Vamos a ver. Papi, písame tú, ¿vale? Vamos a ver. Estamos regalando algunas ayudas innecesarias. El uno contra uno es flojo. Y ya en ataque empezamos a querer meter a cada paso. Vamos a seguir movimientos. Acuérdate que en uno lado, cuando haces la primera cortina, tú vas al lado de la pelota. Vienes de aquí y vuelve a Caraballo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando la bola la coja Caraballo, Caraballo ataca el medio y déjala caer. Ahí está Héctor Searle solo y Julio va a estar solo. Vamos en negro la defensa. No me dejo en la bola. Pidiéndole a su equipo que contengan mejor a sus hombres, a los hombres que defienden, para así no tener que crear esas ayudas tan largas que luego le generan esos tiros solos al equipo de Brillantes de Maracayla. Y en la parte del ataque, básicamente que tuvieran disciplina táctica y siguieran corriendo la ofensiva y no en primer y segundo pase, ya tratar de buscar individualmente el accionar a este lado. Se viene a la ofensiva el equipo de Supersónicos de Miranda por intermedio del jugador Anderson Morales. Buscando el espacio por el centro. Afuera para Javinger Vargas. Se levanta para tres. Falla y el rebote allí ofensivo. Para Supersónicos nuevamente la oportunidad para los de Miranda. Menos de tres minutos le quedan a este primer cuarto. Allí Víctor Díaz Jr. El bloqueo de Ojeda. Y nuevamente el balón para Víctor. Lanzamiento como puede. Allí falla y el rebote para Héctor Ortega. Se viene Brillantes de Maracaibo. A la ofensiva. Dos minutos con 40 segundos. Le quedan a este primer cuarto. Organiza Brillantes. Ortega habilita muy bien a Neil por tablero. Falla. El rebote para Anderson Morales. Superliga. La evolución del baloncesto venezolano. Es a través de nuestro canal en YouTube. Superliga TV. Te ofrece todos los juegos en vivo. También estamos en Twitter. Arroba Superliga. Ven. Con B de Venezuela. Y por Viva TV. La infracción allí clara. El jugador José Ascanio. Y allá. Sí, hay dos tiros. La quinta. Sí, hay dos tiros. Miranda ahí. A cobrar desde la línea de los tiros libres. Ojeda por el equipo de Brillantes. Fíjate que está la falta. Pues en cada equipo cinco. Ya para Supersónico. Que están en colectivas. Y todavía Brillantes no ha hecho. No ha cometido ni la primera falta. Sí, y estoy considerando que si se hubiese mantenido en zona. Quizás era más fácil de entender. Pero cambiaron a personal. Y sin embargo han defendido bien. Sin necesidad de recurrir a la falta. Y en estos momentos tienen el partido igualado. Ahora por delante. Por primera vez. 13-12 la pizarra. Se van a venir los dos minutos finales de este primer cuarto. Ventaja para Brillantes de Maracaibo. Allí le juega Anderson Morales. Habilita Javier Vargas. Darío Castro se levantaba y la falta. Es la primera ahora para Brillantes. Igualmente irá a la línea de los tiros libres. El jugador Darío Castro por Supersónico. Darío hoy sí ha podido entrar temprano en cancha. Recordemos que prácticamente perdió el puesto que tenía como primer cambio de Luis Julio. Con aquel partido de Alfredo Tadeo Rodríguez. Que le dio prácticamente esta posición de principal cambio. Hoy sí desde el inicio. Por supuesto ante la falta de Michael Carrera. O sea la rotación tiene, o sea lo incluyen bien temprano. Uno de dos para el jugador Castro. Pizarra igualada a 13 puntos. Un minuto con 50 segundos. Roger Pérez. Y de cerca lo encara Víctor Díaz Jr. Pérez. Afuera para Julio Bolívar. Lo defiende Darío Castro. Ensaya el triple. Pérez con tablero. Y se vienen los tres puntos de la mano de Roger Pérez. Para Brillantes. Siempre lo digo. Eso lo tienes que llamar. No se me hace importable. Un minuto con 25 segundos. La juega Anderson Morales. Organiza el ataque de Supersónicos. Morris y Herralta. Que ingresó por Javinger Vargas. De la media. Prueba Morris. No puede. Y el rebote ofensivo para Morales. Ataque largo por mano izquierda. Tampoco. Ni lo queda. Se queda con la esférica. Vean que todavía siguen ocurriendo en ese uno contra uno. Y lanzando después de un pase. Lo que había perdido el profesor Manuel Toro. El rebote ofensivo para Neil. Falla. Estaba reclamando la falta. Se viene ahora Supersónicos. Víctor Díaz Jr. Arrollando. La falta ahora ofensiva señalada por el árbitro Sandy Maldonado. Pierde la posesión Supersónicos. Dos cuarenta y nueve segundos le quedan arreglos. Hay un detalle. Como este muchacho ni lo queda. Bien atlético eso. Pero las dos últimas acciones que no ha podido invocar. Se queda reclamando el foul de aquel lado. Primero. Pierde cierta credibilidad con los árbitros. Al estar reclamando de manera continua. Y sobre todo. El problema es que no baja a defender. Y el equipo queda en inferioridad numérica. Afortunadamente. Para ellos, para Brillantes, no le ha pesado. O sea, no le han sacado provecho a este cinco en ataque contra cuatro defensas el equipo mirandino. La va a poner en juego por línea lateral a Juan Caravaggio. Ya en la parte final de este primer cuarto. Gana Brillantes 16 por 13. Neil Ojeda. Buscando el espacio. Allí no puede por tablero. Forzando el disparo Neil. Se viene ahora Supersónicos. Morris con mucha calma. La controla Anderson Morales. 27 segundos. Le van quedando al reloj. Tiene 10 para el disparo. Girralta. Abre con Arón Espinosa. Buena la habilitación para José Ascanio. Portableiro y concreta. Los dos puntos. 15. Supersónicos va llegando. Y se vienen los 10 segundos finales de este primer cuarto. Pérez. A la esquina Juan Caravaggio ante Morris y Ralta. Dos segundos. Ataque el aro. Falla. Arremataba allí Julio Bolívar. No puede. Y de esta manera, mis amigos, finaliza el primer cuarto. Adelante el equipo de Brillantes. 16 por 15. Un punto de diferencia. Hay un detalle a considerar, ¿no? Es cierto que Supersónicos jugó ayer a última hora. O sea, terminó el partido alrededor de las 6, 6 y cuarto. Quiere decir que está comenzando este con menos de 24 horas de descanso. Y no sé si por ello es la disposición en la rotación que ha implementado el técnico. Decimos por qué. Porque está bien, no cuenta con Michael Carrera. Pero Carlos Cedeño no ha entrado, no solo que no estuvo en el 5 abridor, sino que no ha entrado en cancha. Luis Julio tampoco estuvo en el quinteto abridor. Entonces, no sé si es que en cierta forma menospreciando al otro equipo o simple y llanamente pensando que estos titulares ayer en un partido tan intenso prefieren no utilizarlos desde el inicio. Y no me extrañaría que en el caso de tomar control del partido no recurriera a ellos. Pero hasta estos momentos Brillantes se la está poniendo bien complicado como normalmente sucede al menos en los tres primeros cuartos. Este equipo normalmente está dando mucha pelea, solo que al final, en mucho por la falta de experiencia, comienza a pasar de factura. Cuando vemos ahí, 16-15 gana Brillantes de Maracaibo a Supersónicos de Miranda. Concuerdo completamente con usted, profe. Aquí tenemos las estadísticas también de lo que ha sido ese primer cuarto. 33% en tiros de tres para el equipo de Supersónicos, por 66 para Brillantes. En los tiros de campos, gana Supersónicos 37 a 28. Tiros libres 50 a 85. Bueno, siete tiros libres lanzados por parte del equipo Maravino y seis embocados. Las cestas de dos también. En el resto de las estadísticas, 14 rebotes a 8. Gana Supersónicos de Miranda. De comprenderse, 5 a 4, bastante parejo en las asistencias y en los bloqueos. Pero, fíjese, profe, teniendo la superioridad en talla que pueda tener un equipo como Supersónicos de Miranda, este equipo de Brillantes de Maracaibo no han recurrido al balón interno. Lo hicieron en las primeras instancias con Tadeo Rodríguez, pero luego desapareció ese juego in and out. Inicia de esta manera el segundo cuarto. Allí la juega Supersónicos. Se levanta para tres. O sea, Ascanio falla y el rebote para Julio Bolívar. Ni lo queda. Felita a Juan Caravallo. Roger Pérez ante Luis Betancur. Nueve leférica Brillantes. Juan Caravallo. Sale de la cortina Gelbe. Se levanta allí para tres. Y no puede Roger Pérez. El rebote para Aron Espinosa. Ahora con mucha calma organiza Supersónicos. Darío Castro ante Vincenzo Poiche. Se levanta con el gancho y los dos puntos para Castro. Ahora toma el control de la pizarra. Supersónicos 17 por 16. Me parece que me escucharon ahí metiéndole el balón a Darío Castro. Justamente tienen una ventaja. Pues sale, saque el ganchito. Eso le va a crear más oportunidades luego al juego exterior de eso. Dilo Ojeda ante José Ascanio. A la esquina para Poiche. Allí pase de comprometido. El balón es para Supersónicos de Miranda. Sí, así como el tiro exterior continuo te puede producir que se abran espacios en la zona de la pintura porque van a cerrar, a retar los tiros. Pero también el buen juego interno te abre espacios precisamente en el perímetro. Así que puede ser más fácil para tomar este tipo de lanzamientos. Allí el rebote ofensivo para Anderson Morales. En tierra de gigantes consigue los dos puntos. Llega a 19. El equipo mirandino. Un minuto con 34 segundos van de este segundo cuarto. Bolívar buscando el espacio. Poiche ante Castro. No puede allí por tablero. Y la juega ahora Anderson Morales. Imprime velocidad. Morris. Afuera nuevamente. Y organiza el ataque Supersónico. Espinosa. Con Darío Castro. Ante Vincenzo Poiche. La falta ahora de Poiche. Se va a parar en la línea de los tiros libres a Darío Castro. Bueno, ya es la segunda vez que recibe Darío. Bueno, tercera vez que recibe Darío Castro. Con mucha facilidad en el poste ante Vincenzo Poiche. Tiene que ponerle un poco más de resistencia ahí para que no llegue el balón tan fácil, tan cerca de largo. Sí, en el mismo sitio. Lo han habilitado. Solo que ahora le giró en el sentido contrario al que lo había hecho en las dos primeras veces. Claro, si le das la oportunidad de recibir y ya sabes por dónde va esta vez, te va a hacer el contramovimiento. Pero por eso digo siempre, hay que tratar de ponérsela más difícil para que reciba el balón. Allí le juega Juan Caraballo. 20 por 16. Cuatro puntos de ventaja para Super Sónicos de Miranda. Nil Ojeda. Muy de cerca lo encara José Ascanio. Tiene tres para el lanzamiento. Apura Nil. Afuera para Poiche. Se le consume el tiempo. El equipo de Brillantes en la ofensiva y pierde la Férica. Me parece a mí también que Nil Ojeda está pecando un poco de retener el balón demasiado y siempre consigue. Es el paso ya a falta de pocos segundos cuando sus compañeros de equipo no están preparados para el tiempo. Bueno, de hecho ya va a la banca a descansar. En su lugar ingresó Luis Palacio. Y Víctor Díaz al tabloncillo por el equipo de Super Sónicos. Juan Sanamor y Sierra Alta. Suscríbete a nuestro canal Superliga TV. Es totalmente gratuito y muy fácil. Haciendo clic en la palabra suscribir, recibe toda la información necesaria de los próximos eventos deportivos. Por supuesto, interactúa con nosotros en el chat. Participa por fabulosos premios. Allí se viene Ascanio. No puede. Y el balón en manos de Víctor Díaz Jr. Otra vez Super Sónicos. El Arroba Pérez pone velocidad. Julio Bolívar por tabler los dos puntos para Julio. Allí que dio golpeado al piso. Dos puntos de ventaja para los de Miranda. Seis minutos con cuarenta y seis segundos. Le van quedando a este segundo cuarto. Castro ante Poiche. Ocho para el disparo. Busca allí resolver. Consigue los dos puntos y la falta. Tendrá un adicional Darío Castro. Llega a veintidós Super Sónicos. La falta para Vincenzo Poiche. Es la segunda para él. Bueno, y ha resultado una, como se llama, una bocanada de ahí que fresco para el ataque del Super Sónico, el ingreso de Darío Castro, el que está llevando el peso. Sí, el que está llevando el peso ofensivo en estos minutos. Es verdad que cada balón que ha ingresado a sus manos en el poste bajo ha logrado sacarle el peso. En concreta la jugada de tres, darío Castro, punto 23 para los de Miranda, ventaja de cinco, a falta de seis minutos con treinta segundos. El final de este segundo cuarto, es el segundo juego en la jornada número 12. El calendario oficial de Super Liga, la evolución del baloncesto. Allí la maneja Julio Bolívar. Cinco para el disparo, larguísimo el lanzamiento de Pérez Fallido. Y el rebote para Miranda. Y se viene lentamente Morales. Espinosa. Se va a habilitar a Castro. Y de cerca lo encar a Luis Palacio. Víctor Díaz Jr. Posesión retenida, la ley de la alternabilidad dice que el balón corresponde a Brillantes de Maracaibo. Le ha costado a Brillantes en el inicio de los dos periodos. Recordemos que tardó bastante en anotar sus primeros puntos del partido en el primer cuarto. Y ahora en seis minutos tardó casi tres para anotar los únicos dos puntos que tiene hasta estos momentos en este segundo cuarto. José Oliveros. El baloncillo corre al equipo de Brillantes. Ortega. De cerca lo encara Darío Castro. Ocho para el disparo. Buscando el espacio Ortega. Van la flotadora a falla. El rebote para José Ascanio. Y la juega rápidamente con Luis Betancur. Allí inteligentemente espera la llegada de sus compañeros. Betancur. Con Espinosa. Diez para el lanzamiento. Castro. Se van quedando cinco. Última línea. Afuera. Dos ahora. Tiene que apurar. Ascanio. Y se le consume el tiempo. En esta ofensiva al equipo de Supersónicos. Es increíble. Allí tienen de frente. La numeración en la pizarra. El control del tiempo. No pudo atacar el equipo de Supersónicos. Y la posesión es para Brillante. Allí Palacios. Pisa la última línea. Y ahora nuevamente el balón en manos de Supersónicos. Cinco minutos con diez segundos. Le van quedando a este segundo cuarto. Me parece que Ascanio duda ahí del tiro de tres cuando lo tenía completamente abierto. Hace una especie de pinta para luego driblar. Y se le acaba el reloj de 24 segundos en esa posesión. Betancourt a la esquina. Espinosa se levanta para tres. Aarón y los tres puntos para el equipo de Supersónicos de la mano de Aarón Espinosa. Llega a 26. Ahora Miranda por 18 de brillante. Ventaja de 8. Y el descuento de tiempo por el profesor Néstor Solarte. La pantalla de Ríos. El pick and roll. Ataque claro. Bueno y excelente el canazo ahora. Sigue Mijares. Llega bien a la... Bloqueo de carrera. Quien le dice que no a Carrillo. Viene Mijares. Viene Mijares. Desde atrás. Llega Mata. Clavó el balón Mata. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Fauri Mijares. Guau. Qué manera. Cómo recibe el balón. Y además sigue hacia adelante. Y además recibe la falta. Y además anda, hermano. Cuando vemos ahí las mejores jugadas de la jornada del día anterior. Verdad plagada de mucha... Jugadas por parte del equipo de Guayqueríes y Supersónico. Ese partido fue bastante emocionante en el final de la jornada del día anterior. Y aquí este parcial de 11-2 en los primeros cinco minutos del segundo periodo ha obligado a Néstor Solarte a solicitar el descuento de tiempo. Fíjate que ha continuado la rotación y ya volvió Tadeo Rodríguez, reingresó Calvin Caraballo, volvió Luis Betancur y Carlos Sedeño y Luis Julio siguen sin ver acción. Así que pareciera esto de no ser necesario. No lo va a utilizar hoy lo que pareciera la disposición de Manuel Pórez. Ortega se levanta para tres. Y ahí hay infracción. Parte de Alfredo Rodríguez. Se viene Luis Betancur con Leferica. Bueno, y fíjate que Ortega siempre toma ese tiro comenzando el partido. Tengo que llegar a comienzo, bueno, ya casi a mitad del segundo cuarto para que hiciera su primer lanzamiento de tres de frente a él. Betancur, larguísimo el disparo. Fuera de órbita. Y ahí el balón se escapa por última línea. No lo pudo retener Luis Palacios. La posesión continúa para Supersónicos de Miranda. Superliga, la evolución del baloncesto a través de nuestro canal en YouTube, Superliga TV. Te ofrece todos los juegos en vivo. Hoy les llevamos a todos ustedes el número 68 de calendario oficial. Arroba Superliga, ven con B de Venezuela en Twitter y por FIVA TV. Se detiene momentáneamente la acción del juego. Están revisando la última jugada allí, los árbitros en la mesa técnica. Cuatro minutos con seis segundos. Le quedan a este segundo cuarto, ventaja de ocho para Supersónicos de Miranda. 26 por 18. Buena repetición aquí. El reloj es lo que están revisando. Deberían estar revisando el reloj. Le dan cuatro segundos. No, pero... Bueno, cuando el balón toca el tablero quedan cuatro segundos. Quizás quedaron mucho menos. Sí, porque... Vamos a ver nuevamente. Allí. Tres, no tocó... No tocó aro. Yo creo que si acaso le quedan, le irán a quedar unos dos segundos de posición al equipo. Allí, en el momento... Sale de Luis Palacio. Entre tres y dos segundos. Sí, lo que están viendo es el reloj de posición. No quién sacó la pelota porque esto no lo pueden cambiar la llamada. Ahí está, tres segundos. Apenas tres segundos para esta ofensiva Supersónicos. La pone en juego Betancur rápidamente Víctor Díaz Jr. de tres fallas. Y se queda Héctor Ortega con la esférica. Menos de cuatro le van quedando a este segundo cuarto. Ortega. Allí se combina con Juan Caravallo. Nuevamente Héctor. Nueve para el ataque. Está pidiendo el espacio. Ante Alfredo Rodríguez. Ortega, cuatro. Va a decidir. Allí la termina perdiendo. Y la recupera Palacio. Juega afuera nuevamente. Mucha calma el equipo de brillantes. Oliveros ataca el aro. No puede tampoco. Y allí la falta. Bueno, detienen momentáneamente el juego. Aquí tampoco entendemos por qué regresaron el reloj. Porque nunca hubo posición. Le sacaron el balón a Ortega. Pero de una vez cayó en mano prácticamente de uno de los jugadores de brillantes. Sin embargo, repusieron los 24 segundos y le dieron otra posición al equipo. Se viene Betancourt. Tres minutos con 18 segundos. Cuando son a 3-2 ahora el equipo de brillantes cuando vemos ese tapón por parte de Luis Palacio sobre Víctor Díaz. Les vía la esférica por última línea. Y la posesión continúa para Supersónicos de Miranda. La va a poner en juego Luis Betancourt. Suscríbete a nuestro canal Superliga TV totalmente gratis. Haciendo clic en suscribir y recibe toda la información de los próximos eventos. Muy fácil. Interactúa con nosotros en el chat y participa por fabulosos premios. La va a clavar Juan Caraballo y la volcada. Punto 20 para brillantes a 6 de Supersónicos. Bueno, ya aprovechan el corte de balón. Ese pase que trató de hacer Espinosa en el aire de memoria. Pudieron cortarlo para la clavada por parte del equipo de brillantes. Espinosa. Nueve la esférica a Supersónicos. Betancourt. Cinco para el ataque. Portablero falla y el rebote para Héctor Ortega. Pone orden en el área de la pintura. La juega Jorge Martínez. Dos minutos con 30 segundos para el final de este segundo cuarto. Ortega. Buena la habilitación para Oliveros. Y el carazo. Bueno, de lujo. Espalda a Salaro, José Oliveros. Punto 22 para brillantes, Pablo. Ahí le gana la espalda a José Oliveros. Y el gran pase también por parte de Héctor Ortega. Para ver que el defensor no estaba mirando la pelota. Espinosa se combina con Alfredo Rodríguez. A la esquina. Ensaye el triple. Víctor Díaz Jr. fuera de órbita. Tres segundos para disparar Kelvin Caraballo. Allí consigue la falta. Claramente he buscado el contacto por Caraballo. Fíjense, la especie de puerta trasera de Oliveros. Pero el 70% de la jugada del crédito para Héctor Ortega, por supuesto, también terminó con una buena reversa. Y en el otro costado, entonces, Caraballo claramente metió el cuerpo debajo del defensa para que a la hora de levantarse se produjera el contacto. Y consiguió sacar el falso. Se queda uno ahí a Kelvin Caraballo. Es de la línea de los tiros libres. Palón arriba y adentro. Punto 28. Seis de ventaja para Miranda. Menos de dos minutos le quedan a este segundo cuarto. José Oliveros. Se combina con Juan Caraballo. Allí lo encara Javier Vargas. Nueve para el disparo. Ataca Ortega. Corta a Blay. Los dos puntos para Héctor. Parecía que arrollaba a Kelvin Caraballo. Falta ofensiva, sin embargo, no lo aprecia así el árbitro. Punto para Brillantes. A cuatro de Supersónico. Un minuto con 28 segundos. Le van quedando al reloj por Tablero. Allí no entra la férica de Rodríguez. Arremata Díaz Jr. Y se produce la infracción. Luis Betancur es capaz de tomar ese rebote ofensivo para intentar finalizar cerca del árbitro. La verdad que ha estado bastante activo este joven jugador el día de hoy. Me han gustado mucho las sensaciones que ha dado en la cancha. Siempre buscando romper la brecha de la defensa contraria. Y también habilitando a sus compañeros. Aún tiene bastante imprecuencia el jugador. Luis Betancur. Ya está consiguiendo el primero desde la línea de los tiros libres. Ventaja de cinco ahora para Supersónico. Un minuto con 23 segundos. Para el final de este segundo cuarto. Los dos van a ver Betancur desde la línea de los tiros libres. 30-24 ahora. ¿Quién la va a poner en definitiva en juego por última línea? Es Juan Caraballo. Martínez rápidamente a la ofensiva brillantes. Uno con 15. Le van quedando al reloj. Caraballo. Buenos movimientos. Afuera para José Olivero. Ataque el aro. Allí se la dejaba a Martínez. Y la termina perdiendo Jorge Martínez. Posesión para Supersónico. Un minuto con cinco segundos. Para el final de este cuarto. Ventaja de seis. Marlos de Miranda buscando su triunfo número siete. Tiene la zona 3-2 el equipo de brillantes de Maracan. Vargas no se anima. Afuera para Betancur. 50 segundos. Ocho para el disparo. Víctor Díaz. La intercepta Juan Caraballo. Atento. Prepara en la cámara. No. Prefiere ponerla. Juan Caraballo. Los dos puntos por tablero. Llega a 26 brillantes. A cuatro de Supersónico. Se viene el descuento de tiempo por el entrenador. Manuel Pobea. Aquí uno quizás el principal error para atacar una zona del tipo que tiene en estos momentos. E intentar ese pase largo desde una esquina al otro extremo de la cancha. Que es el pase más accesible o con menos dificultad para interceptar. Y esto fue lo que sucedió en la anterior jugada. Vamos a ver qué opina Manuel Pobea. Bueno, probablemente está instruyendo ahí el profesor Pobea sobre ese tipo de pases. desde el cual habla usted, profe, porque de verdad cuando uno la pasa así, igualmente también contra la presión de tres cuartos o cancha completa, ese es el pase que uno busca es robar. Por eso siempre hay que buscar de atacar el medio de la zona, sea deteniendo el balón del suelo o un flash de algún jugador al medio, al corazón de esa defensa. Sí, y en la última, normalmente cuando se hace una trampa en la esquina es precisamente con esa, o sea, esa es una de las finalidades. Normalmente lo hace entonces negando los dos que marcan, uno niega el pase a la pintura y otro la reversa, de manera de obligar a ese pase diagonal. Pero en este caso no, no fue doblado y sin embargo intentó ese pase que fue muy fácil de controlar. Y se vienen los 30 segundos finales de este segundo cuarto. Allí le juega Kelvin Caravallo. Es así, con mucha fuerza el pase allí de Javinger. A Javinger Vargas no la puede controlar y la posesión es para Brillantes, 27 segundos. Parece que no están creando mucho espacio entre ellos los jugadores de Supersónico, están tratando de pasarse la pelota en espacios muy pequeños, muy juntos y termina sucediendo este tipo de errores y descuidas. Y en el banco de Brillantes celebraron esta pérdida como si hubiese sido un triple en la definición de algún partido, muy metidos en el cuarto. Hay una diferencia de tres segundos en el reloj de posición y el tiempo para el final de este segundo cuarto. Atacaba allí Juan Caravallo y consigue la falta, que lo va a parar en la línea de los tiros libres. Ahí también, bueno, fíjense que ahí parecía que el equipo de Supersónico también estaba jugando una zona y Brillantes sí logra introducir el balón justo en la línea de tiro libre. Ahí en el corazón que colapsa toda la defensa y el jugador tiene el tiro fácil por el cual le hacen ese juego. Y este joven Caravallo, nativo de Valencia, es el que le ha estado creando mayores problemas o por lo menos el que más presencia tiene en la carta de anotaciones del equipo de Maracay. También varios de los robos de balones que han ocurrido en sus puntos han sido por parte de él también. O sea que ha estado bastante activo el día de hoy este jugador Caravallo. Atacaba al Junior por Héctor Ortega en la fila de Brillante. Uno de dos para Caravallo desde la línea de los libres. 30-27. Allí le está robando José Oliveros. Cuatro segundos, apura. Juan Caravallo para José Oliveros. Y de esta manera, mis amigos, cierra el segundo cuarto con los dos puntos para el equipo de Brillantes de Maracaibo. Y esto está 30 para Supersónico, 29 Brillantes. Nos vamos al descanso intermedio con tan solo uno de ventaja para José Miranda. Bueno, sí, el equipo de Brillantes nunca se ha quitado. No he visto el primer partido en el que se hayan quitado del mismo. Siempre están luchando incesantemente, sin importar cuál sea el score. Le ha dado fruto, le ha rendido fruto en una ocasión entre el equipo de Cangrejeros de Monaga. Pero eso no les quita sus ganas de seguir adelante, seguir mejorando. Lo cual han demostrado durante toda esta Superliga. Cuando vemos aquí imágenes de lo que fue esta primera mitad. En primera instancia pudo el equipo de Supersónico de Miranda mover bien el balón y conseguir en los tiros cercanos al aro por parte de sus internos. Como vemos aquí con Tadeo Rodríguez. Luego el buen juego que ha demostrado Luis Betancur el día de hoy con el tiro externo. También creándose su propio tiro yendo hacia el canasta en esas situaciones. Pero vino la reacción de Brillantes de Maracaibo en el primer cuarto. Después de un comienzo bastante lento. Aquí vemos uno de los canastos de Caraballo. También aquí el triple portablero de Roger Pérez. Y bueno, un poco también el equipo de Supersónico tiene que buscar de afinar cuál va a ser su estrategia en el ataque. Aquí pudimos ver a Darío Castro. Pero bueno, han dejado de hacer ese juego interior que le ha dado tantos resultados. Sí, en este segundo cuarto, primero fue de la mano de Darío Castro que llevó a la ofensiva. Al punto de que obligó, faltando casi cinco minutos, al técnico Solarte a solicitar el descuento de tiempo. Luego de ese descuento de tiempo, apoyado en mucho en las pérdidas o en los robos de pelota que tuvieron, colocaron un parcial de 11-4. O sea, los robos de pelota, además de bajar el número de ataques al rival, los convirtieron en puntos, una gran mayoría de ellos en el otro lado, sacándole provecho. Y de esa manera, la diferencia que en ese momento era de ocho puntos, al final terminaron bajándola a la mínima con este marcador de 30 a Supersónico, 29. El equipo brillante cuando estamos en el intermedio del partido. Sí, cuando vemos aquí una paridad en los tiros libres, también en las cestas de dos, la cesta de tres gana, brillante 33%, el mejor porcentaje que Supersónico que tiene es tan solo 25. Y los tiros de campo 38-34 hay una paridad bastante estable ahí con respecto a ambos equipos. En los rebotes, sí, Supersónico gana abismalmente la batalla en los tableros, 26 a 12. Paridad en las asistencias a ocho, bloqueos 2 a 0, gana brillante. Y las pérdidas, fíjense, 11 pérdidas del equipo de Supersónico de Miranda por 6 de brillante. Más de la mitad de esas 11 fueron en la segunda parte y al menos cuatro de ellas en los últimos cinco minutos. De allí, que brillante pudiera remontar. 30 a 29, gana Supersónico. Hacemos una pausa y ya venimos de regreso en el intermedio de este encuentro. Hacemos una pausa y ya venimos de regreso en el intermedio de este encuentro. ¡Suscríbete al canal! 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 sale Kelvin Caravaggio y entra José Ascanio por el equipo de Supersónico de Miranda. Apenas 30 segundos transcurridos de este tercer cuarto. Todavía ningún equipo sin conseguir anotación en el inicio. Allí está el árbitro Daniel Pacheco. Conversando con el entrenador Manuel Pobea. 30 por 29, un punto de diferencia para Supersónico de Miranda. Ya se va a reanudar la acción del juego y la va a poner en movimiento por línea lateral Jorge Martínez. A la ofensiva brillante Semaracaibo. Oseo Olivero, buscando allí la pantalla de Neal, tosa la defensa. Ojeda tiene 3 para el ataque, tiene que apurar Neal, no se percata, larguísimo, ahora el disparo. Y bueno mis amigos, esta va para las mejores de la semana. En el último segundo al ataque consigue el triple Ojeda. Providencial ese tiro de 3 por parte de Neal Ojeda. Punto 32 para Brillante, se va arriba en el inicio de este tercer cuarto y rápidamente la falta de Jorge Martínez. Que tiene la acción del juego. Y el saque es por la línea lateral del pago. Vemos la repetición de ese triple de Neal Ojeda, casi es del lobo. Betancur, la juega para Arona Espinosa, ensaya el triple. Betancur y de la mano de Luis se vienen los 3 puntos para Supersónicos de Miranda. Y Betancur responde con ese triple cuando el equipo de Brillantes Semaracaibo estaba en una zona 2-3. Brillantes a la ofensiva. Martínez. Y ese combina con Milo Ojeda. Un minuto con 30 segundos transcurrido de este tercer cuarto. Oliveros buscando el espacio, lanzamiento. Falla y se va por última línea la posesión para Supersónicos de Miranda. Con el triple anterior de Luis Betancur se convierte en el primer jugador en doble dígito en anotación en este partido. Allí se viene lentamente Betancur. Controla la pizarra ahora el equipo de Supersónicos. 33 por 32. Moviéndole Férica. Espinosa a la esquina para Javinger. La pinta y la falta ahora para Vincenzo Poiche. Sería la tercera para Vincenzo. Ahí parece que estaba jugando el equipo de Brillantes Semaracaibo. Una zona 3-2. La va a poner en juego por última línea Betancur. Pase alto allí para Castro. Y ahora la falta antideportiva. Ahora el jugador Arón Espinosa. Bueno, sí, ahí ya José Oliveros había tocado el balón. Tenía un camino prácticamente libre o con ventaja hacia el aro. Y en la caída de Arón Espinosa tropiezan al jugador de Brillantes Marcaibo. Lo cual sentencian como foul antideportivo. Así que se va a parar en la línea de los tiros libres. Y tendrá posesión de balón. El equipo de Brillantes haciendo efectivo el primero, José Oliveros. Ya ingresó Héctor Ortega en lugar de Poiche por las tres fouls. Por el mismo, por la misma razón que salió rápidamente que el Vincaraballo en este comienzo del tercer cuarto. Aquí al tabloncillo Morris y Erralta. Van a descansar a Anón Espinosa. Igualada a la pizarra a 33. La va a poner en juego Jorge Martínez. Se combina con Lubin Irasabal Junior. Otra de lujo para Irasabal. Punto 35. Ventaja de dos para Brillantes. Un movimiento individual por parte de Lubin Irasabal ahí para llegar al canal. Todo fácil. Darío Castro. Javier Vargas. Es quien la maneja. Se combina allí con Luis Betancur. A la esquina. Morris se levanta para tres. Y se viene el triple de la mano de Morris y Erralta. 36. Ahora para Supersónicos. Arriba por un punto. Esa ha sido su esquina predilecta en lo que va de torneo. Martínez. Y se combina con Irasabal Junior. Y acércalo en cara Javier Vargas. Siete para el disparo. Oliveros se levanta para tres. Y el triple desde la línea de tres puntos. Para José Oliveros. 38-36. Y Brillantes encendido en estos primeros minutos del tercer cuarto. Ortega se viene ahora para Lubin. Oliveros. De nuevo. No puede. Y Betancur se va quedando con Leferica. Menos de siete minutos. Le quedan a este tercer cuarto. Cierra Alta. Le da el espacio Irasabal Junior. Se combina con Darío Castro. Por tablero falla. La remata allí Morris y los dos puntos. Que igualan la pizarra a 38. Fueron tres jugadores de Brillantes de Marcaiguas a defender a Darío Castro. Lo cual dejó completamente solo el rebote ofensivo para Morris y Erralta. José Oliveros. Tiene Leferica. Lo encara Luis Betancur. Van quedando diez para el ataque. Oliveros. Afuera para Ortega. No la piensa. Enzalla de tres. Falla. Y el balón en manos de Morris y Erralta. Betancur. En velocidad. Allí para Castro. Y recibe la falta de Héctor Ortega. Así que se va a parar en la línea de los tiros libres. Atacó rápidamente. Tratando de que no se estableciera la zona. Y una buena asistencia para su compañero Darío Castro. Asistencia que se le anotará. Si Darío Castro anota al menos uno de los tiros libres. Luis Palacios. Atabloncillo por Brillantes. Descansan a Jorge Martínez. Positivo el primero para Darío Castro. Punto 39 para Supersónicos. Le queda otro allí a Darío. Balón arriba. No entra. El rebote para Héctor Ortega. Y abre juego rápidamente con Juan Caraballo. Buena la habilitación para Anil. La falta y vale el calazo. Para Anil Ojeda. Ventaja ahora para Brillantes de un punto. Y tendrá un adicional. Pero esto es un pecado mortal. Que te ganen prácticamente la espalda. Después de tiro libre en el otro lado. Esa no existe. Total descuido. Tener un dos contra uno prácticamente. Después de un tiro libre. El balance de defensivo es algo... Bueno. Allí no puede concretar el adicional deal. Se queda Supersónicos con Leférica. Revolución del baloncesto venezolano es a través de Superliga TV. Nuestro canal en YouTube. Suscríbete y disfruta de todos los juegos en vivo. También estamos en Twitter. Arroba Superliga. Ven con B de Venezuela. Y por FIVA TV. Hizo lo adecuado en el sentido de atacar el aro. Porque había quedado en Superliga numérica. Puede quebrar la presión. Pero parecía que más fácil. Era el pase al otro extremo que lo tenía de frente. Anderson Morales. Siete para el ataque. En esta oportunidad a Supersónicos. Desde la esquina. Javinger. La pinta. Ataque el aro. La flotadora y los dos puntos. Para Javinger Vargas. Cuarenta y uno por cuarenta. Toma y dame. Irazábal Junior. Juan Caraballo con mucha calma. Buscando salir allí de la defensa Irazábal. Nil. Última línea. Siete para el disparo. Palacio. Ataque el aro. Por tablero y los dos puntos. Para Luis Palacio. Cuarenta y dos por cuarenta y uno. Buen movimiento de balón por parte del equipo de brillantes de Maracaibo. En estas primeras posesiones del tercer cuarto. Ya le van a quedar cinco minutos. A este cuarto. Castro. Abre con Sierra Alta. La esquina. Javinger. Se levanta para tres. Y desde la línea de los tres. El triple. Para Javinger Vargas. Los cinco últimos puntos de la mano de Javinger Vargas. Antes vimos un buen accionar de este jovencito de apure. 19 años. Luis Palacio. Que tiene unos destellos de calidad. Sí. Caraballo habilita a Héctor Ortega. Ante Darío Castro. Ortega. Buscando el espacio. Los dos puntos y la falta. Para Héctor. E igual a la pizarra. A cuarenta y cuatro. Y le queda un regalito en la línea de los tiros libres. Cómo lo puso a bailar ahí en el poste. De verdad que excelente movimiento de este jugador Héctor Ortega. Para el Fabio Ortega. Pero es que le gana la espalda. Le hace el open under. Que se le mete por debajo del brazo a su defensor. Para finalizar con ese Fabio Ortega. Se va a utilizar muy bien en su cuerpo este jugador Héctor Ortega. Suscríbete a nuestro canal Superliga TV. Totalmente gratis. También. Muy fácil. Puedes suscribirte. Dando clic a la palabra suscribir. Y recibe toda la información de los próximos eventos deportivos. Interactúa con nosotros en el chat. Participa por fabulosos premios. La juega Super Sónicos. Morrie. Igualada la pizarra 44. Ensaya el triple. Cierra alta. 1, 2 y 3. Punto 47. Para los de Miranda. Ahora se creó su propio tiro. Ahora no puede que le llevó el balón en asistencia para Castancho. Robo de balón. Arroba Morales. Se va a venir ante Irazabal. Allí el bloqueo a medias. Y la recupera Brillantes. Juan Caravallo. Palacios arriba. La tapa de José Ascanio. Pone orden. Bueno, ya un intercambio de canastas en las últimas posiciones. Ahora intercambio de tapones también en ambos costados. Falta ahora contra de Anderson Morales. Ya Super Sónicos en colectiva. Y esta sería la cuarta para el equipo Brillantes de Maracaibo. Tres minutos con 48 segundos le quedan a este tercer cuarto. Ya entonces ambos equipos pagando con hunda cuando ya entramos a la recta final de este tercer tercero. Lleva, lleva, lleva. Falla allí José Ascanio. El rebote inmenso para Juan Caravallo. Juega Brillantes ahora. Taja de tres. Apenas de tres puntos para Super Sónicos. Irazabal Junior. Con Caravallo. Muy de cerca lo encara Morales. Seis para el lanzamiento. Última línea. Juan Portablero. Falla. El rebote. Allí la ganaba José Ascanio. La posesión continúa para Super Sónicos. Bueno, Emilio Juega tratando de incomodar ahí el pase de salida por parte de Ascanio. Comete la falta. Sierra Alta. ¿Y qué era falta? Parecía que salió fuera. Sí, sí. Le dio con el pie. Buena la habilitación para Alfredo Rodríguez. No puede concretar. Y el rebote inmenso para Julio Bolívar. Le van a quedar tres minutos a este cuarto. Mirazabal Junior. Muy de cerca. A la defensiva José Ascanio. Juan Caravallo. Pies para el ataque. Buenos movimientos. Mano izquierda. No puede. Y el rebote para Rodríguez. Se viene Super Sónicos. Morales. Arriba para Rodríguez. Los dos por Tablero. Punto 49. Ventaja de cinco. A falta de dos minutos con 40. Y se viene el descuento de tiempo por el entrenador Néstor Solarte. Muy inteligente por parte de Tadeo en esa última jugada. No poner el balón en el piso. Porque venía todo el enjambre defensivo del equipo de brillantes de Maracaibo. A quitarle el balón si lo llegaba. No poner el balón en el piso. El club de la ciudad de San Luis Es un club de la ciudad de San Luis En la ciudad de San Luis Es un club de la ciudad de San Luis Me puse el culo Me puse el culo Me puse el culo Él se quedó Miren, traten de darle la bola ahí Cuando le doy la bola así Yo que así Pase y por... Es rápido porque me quedo media hora esperando que salga Bueno, cuando vemos las instrucciones por parte de Nelson Solarte para su equipo brillante de Maracaibo, tratar de mantener el mismo ritmo de juego que llevan haciendo en estos primeros minutos del tercer cuarto. Se reanduda la acción y se viene a la ofensiva brillante de Maracaibo por el intermedio de Julio Bolívar. Subiendo la esférica para Rocky, el Pérez. Dos minutos con 25 segundos. Siete para el lanzamiento. Pérez buscando habilitar a Irasabal. Tres le quedan ahora. Se levanta desde la línea de tres y la falta ahora. Por parte de José Ascanio, así que tendrá tres tiros libres Lugwin Irasabal Jr. Bueno, y Lugwin Irasabal utilizando ese movimiento individual uno contra uno, o sea, Ascanio le salta al lanzamiento de tres, algo que siempre decimos que no se debía hacer en este tipo de situaciones, pero también venía prevenido del último movimiento que había hecho Lugwin para llegar al tablero con facilidad. Bueno, y de hecho le está creando problemas a todos los defensores. Pero pues a Irasabal Jr. hace rato lo dejó pintado allí en el mismo extremo de la caja. Anota el primero de sus tres tiros libres. Se toma su tiempo Irasabal Jr. En el segundo, dos. Y le queda uno todavía a Lugwin. Toda la emoción y pasión del baloncesto venezolano a través de nuestro canal de YouTube Superliga TV. Con todos los juegos en vivo. Suscríbete. De 3-3 para él, desde la línea de los tiros libres. Coloca ahora la pizarra a tan solo dos puntos. Y se vienen los dos minutos finales de este tercer cuarto. Y la desviaba por última línea. Ni lo queda. Continúa la posición para Miranda. 49 por 47. Es el segundo juego del día. En la jornada número 12. Va a poner allí en movimiento por última línea Anderson Morales. Rapidito Rodríguez. Allí se levantaba y la falta. Héctor Ortega. Sería la tercera para él también. El corte de Moisés Sierra Alto. O la salida de Moisés Sierra Alto debajo de la pintura para un extremo. Atrajo la mayor atención de la defensa de Brillante. Y cortó por el otro lado fácilmente a Tadeo Rodríguez. Recibió el foul, pero ya falla el primero de los tiros libres. La segunda personal para el jugador Héctor Ortega. Uno de dos desde la línea de los tiros libres para Alfredo Rodríguez. Punto 50 para Supersónico. Diferencia de tres puntos. En los dos minutos finales de este cuarto. Irazabal. Con buenos movimientos. Y se venía el bloqueo. Por Caraballo, pero antes la falta. En contra de Irazabal. Así que tendrá dos tiros libres. Este movimiento aquí le hace el cross. Y se va al canasto para la falta. Raquel está haciendo bastante daño por este costado del joven jugador Irazabal. Sí, y no contra el mismo defensa. Por eso repetimos. Primero Javinger. Luego Ascanio saltando. Ahora fue contra Caraballo. Me gustaría ver cómo mejora eso Luis. Tomando el balón de una vez sin tener que hacer muchos votos. Sino en atacando directamente después del recibo. En de 5-5. En los últimos intentos desde la línea de tiro libre. El jugador Irazabal Jr. Coloca la pizarra a tan solo un punto. Y él está robando. Irazabal. Bolívar otra vez. Y no puede. Luz. Termina escapándose la esférica por última línea. A posiciones para Supersónicos. Un minuto con 48 segundos. Ventaja de uno para los de Miranda. Vargas. Caraballo se combina con Sierra Alta. Rodríguez buscando concretar. No puede. Y la esférica. Continúa en favor del equipo de Miranda. Y Supersónicos teniendo algunos problemas para finalizar esos ataques en superioridad. Morales la pone en juego. Le van a quedar 10. Caraballo. Buscando el espacio ante Ortega. Lanza y falla. El rebote ofensivo para Rodríguez. Y ahora la falta. Sentenciada por el árbitro Sandy Maldonado. Para Julio Bolívar. Así que tendrá dos tiros libres. Y le sentenciaron la falta. Y afortunadamente para Tadeo. Porque después le había dado un empujón él a Julio Bolívar. Pero antes ya la falta era sobre él. Y lo coloque entonces en la línea de tiro. Alfredo Rodríguez. Se queda corto en el primero. Recuerda que también estamos en Twitter. Arroba Superliga Ben con B de Venezuela. Y por FIBA TV. En el segundo intento. Ese sí lo consigue. Punto 51. Ventaja de dos. Para Miranda. Encuentro muy cerrado. Al momento. Un minuto con 15 segundos. Le quedan a este tercer cuarto. Roque el Pérez. No va a habilitar allí a Bolívar. Termina perdiendo. Las posiciones para Miranda. Pérdida no forzada. Ahí creo que el pase vino un poco antes de tiempo también. El equipo de brillantes tiene que cuidar esos balones. Para mantenerse aquí a esta distancia en el partido. Anderson Orales. Se viene el minuto final. Con mucha calma. Supersónico. Javinger Barca. Busca el espacio. El lanzamiento en suspensión falla. Y el balón para Nilo Oqueda. 50 segundos. Bolívar se combina con Pérez. Tiene tiempo y espacio. Desde la línea de tres. La pierde. Y el rebote para Rodríguez. Abre juego supersónico. A la esquina. Morris. La pinta. Ataque el aro por tablero y adentro. Punto 53 para los de Miranda. Diferencia de cuatro. 30 segundos le quedan al reloj. Mirazaba el Junior. Ahora se combina con Pérez. Y es para el lanzamiento. Ortega allí se queda. Y la gana Javinger Barca. 12 segundos. Morales a la esquina. Morris. Con tiempo y espacio. Se levanta para tres. Y desde la línea de tres puntos. Se viene el triple de la mano de Morris. Llega a 56. Y esto, mis amigos. Va a finalizar de esta manera. Ventaja de siete puntos para supersónicos de Miranda. 56 por 49. Dos pérdidas de balón no forzadas. En las que incurre el equipo de brillantes de Maracaibo. Le crean dos quebreros rápidos al equipo de supersónicos de Miranda. Los cuales los dos convierte Morris y Sierra Alta. Para crear una diferencia mucho más amplia. Finalizando este tercer cual. Sí, llegaron a estar a uno de diferencia en el último minuto. 49 a 50. Y luego seis puntos de manera consecutiva. El tiro libre de Tadeo Rodríguez. Y luego el doble. Penetrando por la línea final. Y el canasto triple. Allí el primer crossover de Luguin. Este fue contra Javier Vargas. Allí el triple de Morris y Sierra Alta desde la esquina del lado derecho del ataque. Ripostaba por este lado el cuadro maravino. Y luego van a ver en la parte final cómo aprovechan las pérdidas. Primero los tiros libres de Luguin. Y el Sábal mantuvieron en la pelea a este equipo. Y luego simple y llanamente esas pérdidas ocasionaron los contraataques. Esta fue aquella excelente jugada. Movimiento de pies allí de Héctor Ortega. El triple creándose su propio tiro. Morris y Sierra Alta. Y al final el primer marcador abierto. El primer parcial abierto en lo que va del partido. Con esa diferencia de 56 a 49. Uno había sido la diferencia a favor de Brillante en el primero. Dos a favor de Supersónicos en el segundo parcial. Pero ahora este 26-20 estira la diferencia a tres posiciones. Cuando vamos a entrar al último cuarto de este partido. Con Supersónicos en el control del mismo. Superliga. La evolución del baloncesto venezolano a través de nuestro canal de YouTube Superliga TV. La suscripción es totalmente gratis y muy fácil. Solamente haciendo clic en la palabra suscribir. Recibirás toda la información de los próximos eventos deportivos. Aprovecha, interactúa con nosotros en el chat y participa por fabulosos premios. Inicia de esta manera el último cuarto. Mirazaba al Junior. Allí se desplazaba. Bueno, no puede concretar. Le tomó una facilidad tremenda al ganar. Pero cayó el mismo. Intercepta Caraballo. Neil la va a poner cómodamente. Los dos primeros puntos de este último cuarto de la mano de Neil Oqueda para Brillantes. Y están a cinco de Supersónicos. Anderson Morales. Y la juega con Alfredo Rodríguez. Muy de cerca lo encara Héctor. Espinosa. Siete para el lanzamiento. Morris. Tiene que apurar tres ahora. Allí resbala. Y se le consume el tiempo. En la ofensiva el equipo de Supersónicos. Tenemos posesión para Brillantes. Apenas 49 segundos van de este último cuarto. Personal de mantenimiento tratando de poner en condiciones el tabloncillo. Y se reanuda nuevamente la acción. Mirazaba al Junior. Muy de cerca allí lo encara Morris y Ralta. En la individual Junior. Bueno, con qué facilidad Pablo. Llega a largo los dos puntos. Para colocar a esto a tres. Bueno, sí. Lo están aislando a él para que juegue uno para uno y le genere ofensiva a su equipo. Y ahora quien lo tomó fue Morris y Ralta. Y de igual manera se le fue siempre con su mano fuerte hacia el lado derecho el ataque. Quedan seis. En este ataque a Supersónicos Rodríguez. De la media distancia falla y el rebote para Neil. Velocidad al aro por tablero y adentro. Punto 55 a uno Brillantes. Apenas un minuto con 37 segundos van de este último cuarto. Ahora la juega Kelvin Caravaggio. Ensaya el triple. Se queda corto y el rebote en manos de Brillantes. Lo queda para Bolívar. Y se le va de las manos a Férica Julio. Se aprovecha la oportunidad Brillantes. Y Ralta. Lo viene a encarar Héctor Ortega. Morris buscando el espacio. De la media distancia se levanta. No entra a la Férica. El rebote ofensivo para Morales. Tampoco. Caravaggio en terceras oportunidades. Adentro en la Falta. Punto 58. Tendrá un adicional Kelvin Caravaggio. Y hay varios fallos por parte del equipo de Supersónicos de Miranda. Pero Brillantes no es capaz de tomar el rebote para poder seguir adelante hacia el costado ofensivo. Sí. No pudo hacer el adecuado boxado. Y esto le permitió dos oportunidades más en la posesión al equipo Supersónico. Concretó el canasto. Pero no pudo hacer la jugada de tres puntos Caravaggio. Y se viene Brillantes a la ofensiva. Siete minutos son 34 segundos. Le quedan a este último cuarto. Ortega. Ante Rodríguez. Se levanta para tres. Y el balón se va a quedar allá arriba. Ahora sí. Baja. La posesión es para el equipo Supersónicos de Miranda. Apone en juego Luis Betancur. Recuerda que también estamos en Twitter. Arroba Superliga Benton B de Venezuela. Y a nivel mundial por Viva TV. Collando el baloncesto venezolano. Betancur. Muy de cerca lo encara Juan Caravaggio. Ensay el triple. Vargas. Y de la mano de Javier Vargas el triple para Supersónicos. Y Vargas utilizando ahí. Aprovechando su estatura sobre Héctor Ortega para lanzar por encima de él. Alta hora en el respeto inmediato de Brillantes. Adelcanasto. Y tendrá un adicional Nilo Ojeda. Sí. Ascanio y Betancur que acababan de entrar. Betancur da la asistencia por un lado. Y ahora Ascanio no puede controlar la penetración de Ojeda. Y va a solicitar descuento. Ya lo solicitó el descuento del tiempo del técnico Manuel Pobea. No le gusta para nada lo que está sucediendo en la cancha. Vamos a ver si podemos escuchar al director técnico de los Mirandinos. Cuando el partido se ha colocado nuevamente por cuatro puntos. Posibilidad de reducir a una sola posición con el tiro libre adicional. Es uno contra cero y no hay nadie que vaya a ayudar. No lo estoy entendiendo. La defensa uno contra uno. La defensa yo digo si es mala o buena. Si quiere entrar nadie, te voy a poner un poco de esto. Mira, pero no puede jugar. Uno contra uno. Llevamos cuatro o cinco jugadas seguidas. Uno contra uno que acaba en bandeja. No hay nadie que vaya a ayudar. ¿Me podía explicar cuál es la razón? Que no lo estoy entendiendo. Yo creo que quedan todavía siete minutos de partido. O seis. ¿Queréis por favor cerrar un poquito solo para ayudar a Alder uno contra uno? Los grandes nuestros, incluidos los grandes, tienen dificultades de contrajugadores tan pequeños. Podemos cerrarnos para que no sea tan fácil que ver la pintura como si fuera una piscina. Tan sencillo como eso, ¿no? Y dejamos de hacer tonterías en ataque, ¿vale? Ya está. Cuando vemos aquí al técnico Manuel Pobea, apelando al trabajo colectivo en la defensa que tiene que hacer su equipo, dice que se está jugando mucho uno contra uno y le está llegando la ayuda de los demás jugadores para parar a ese jugador en ataque. Y en el otro lado no utilizó para nada la tabla. La única indicación fue que dejaran de hacer tonterías en el otro lado en el ataque. En busca del adicional, Nil. Balón arriba. Vaya allí Ojeda, se pierde la oportunidad de acercar aún más a su equipo en el marcador. La posesión para Supersónicos de Miranda. Están ganando por cuatro. Con mucha calma, Luis Betancur. Salve en cara, muy de cerca, Bolívar. Ascanio se combina con Espinosa. Tiene Brillantes con esa presión y ahora cayendo en esa zona. 3-2, no, hombre a hombre. Ocho para el ataque. Luis la pierde. Bolívar. Se combina con Juan Caraballo. Ataque, el aro, la falta. Así que tendrá dos tiros libres Juan Caraballo por el equipo de Brillantes. Parecía que reclamaba el equipo de Brillantes de Maracaibo. El canasto técnico también. Toda la repetición. Ahí ocurre la falta. Y el balón está por debajo de la pisa. De todas maneras parece que van a revisar la jugada. Por lo que pudimos ver nosotros, la repetición está por debajo del canasto. Lo cual no debería ser esta técnica. Vive toda la pasión y emoción del baloncesto venezolano. No, yo creo que eso no lo pueden revisar. Lo que van a revisar es el FAO. Si lo pueden elevar la penalidad. Que era lo que estaban solicitando allá. En definitiva, allí la infracción. Tendrá dos tiros libres Juan Caraballo. Por el equipo de Brillantes. A través de Superliga TV, nuestro canal en YouTube. Consigue el primero Juan. Punto 58. Para los de Maracaibo. Están a tres de Supersónico. Seis minutos con 36 segundos. Le quedan a este último cuarto. El segundo intento también lo consigue Juan Caraballo. Coloca esto a tan solo dos. Y presión tres cuartos de cancha. Van a seguir apelando a la misma defensa para obtener balones rápidos que le generen quiebres. Carlos Margarito Cedeño. En el banquillo. Betancourt. Cuatro para el ataque. Afuera Spinoza. Busca el espacio. Se levanta y la falta. Momento del lanzamiento. Tendrá dos tiros libres. Aarón Spinoza. Ahí va un poco Spinoza, un poco descontrolado. Saltando hacia adelante. Le podían fácilmente haber tomado el fallo ofensivo ahí. Pero al saltar le impide ejercer el camino hacia el tablero. Le dando la falta y llevándolo a la línea. En el primer intento positivo. Punto 62. Para Supersónicos de Miranda. Fáy el segundo. El rebote ahí ofensivo para José Ascanio. Y los dos puntos por tablero. Ahora ventaja de cinco para Supersónicos. Se vienen los seis minutos finales de este último cuarto. Aquí no pudo hacer el adecuado box-out. Él estaba por delante de Ascanio. Y permitió entonces esa anotación. Aravallo. Buscaba el espacio y se produce la falta para José Ascanio. La posesión continúa en favor. Bueno, es la quinta ya para José. Pasón pegosa esprintada hacia la banca. Va a entrar Kelvin Caraballo por José Ascanio en este momento. Sí, el rebote ofensivo por parte del equipo de Supersónicos de Miranda haciéndole mucho daño a las aspiraciones de Brillantes. El otro que está en estos momentos a punto es Aaron Espinosa que tiene cuatro. Y ahora allí no puede ir a Zaval Junior. Cancha atrás y termina perdiendo la espérica Brillantes. Fíjate que aquí sí Espinosa le pone esa resistencia para que se vaya hacia el lado izquierdo con el cross-over. Le roba y llega a quitarle el balón. Betancourt. La juega Supersónicos. Javier Vargas. Ocho para el ataque. Muy de cerca lo encara Julio Bolívar. Llega un segundo apenas. Bueno, no hace percate. El equipo de Supersónicos y pierde la posesión de balón. Ahora se viene Brillantes. Nil Ojeda. Cinco minutos con 20 segundos. Le van quedando a este último cuarto. Nil ante Kelvin. La juega con Héctor Ortega. Allí ante Rodríguez. Se levanta para dos. Y el rebote para Kelvin. La juega Supersónicos. Betancourt a la esquina. Espinosa. Caraballo. A Avinger. Se levanta para tres. No puede. Y el rebote para Brillantes. Mirazaba Jr. Allí la está ganando nuevamente el equipo de Miranda. Betancourt. Buena la defensiva allí de Caraballo. Se queda con la escena. Y la falta, mis amigos. Bárbaro. Allí Juan Caraballo. Consigue los dos puntos. Llegando a 61 Brillantes. Le queda uno adicional desde la línea de los tiros libres. Aquí Luis Betancourt trató de pegarle el balón al jugador. Para que saliera afuera. Y en el piso fue un rebote alto para que terminara con este canal. Fíjate. Aquí se están quejando de que había interferencia. No. Uno puede sacar el balón. Cuando el balón pica sobre el aro la primera vez. Y va en ascenso. Tú puedes sacar la pelota. Esto no es NBA. En la NBA, si no se puede por encima, es una canasta técnica. En este caso, no. Le queda uno adicional a Juan Caraballo para el equipo de Brillantes. Que está a tan solo tres puntos por debajo en el marcador. Cuatro minutos con 38 segundos. Le quedan a este último cuarto. Y usted lo está disfrutando a través de nuestro canal en YouTube, Superliga TV. Concreta la jugada de tres puntos. Caraballo y coloca esto a tan solo dos. Y sigue. Continúa la presión. Tres cuartos de cancha por parte de Brillantes de Maracan. Ravinger Vargas. Kelvin Caraballo. No puede. Y el balón allí lo termina ganando. Alfredo Rodríguez concreta la jugada de dos. 66 por 62. Y los últimos cuatro puntos han sido dos rebotes ofensivos en cada una de esas jugadas. O sea, segunda y tercera oportunidad en cada uno de esos avances. Lo que le permiten en estos momentos tener esa diferencia de cuatro puntos. Luego cuando Luega engrasado el comete ese paulo ofensivo. Estirando el brazo para apartar a su defensa. Posesión para Supersónicos de Miranda. Estamos en los cuatro minutos con 13 segundos finales. Van a cambiar la esférica. Ventaja de cuatro para Supersónicos. La pone en juego Javinger Vargas. Luis Betancourt se viene lentamente. Está esperando Juan Caraballo. Kelvin. Ahora la falta para Juan Caraballo. Ya sería la cuarta. Ya ambos equipos entonces en penalidad. Y aquí en adelante todo Faulé en defensa será castigado con tiros líos. Allí la va a poner en juego. Parecía que ese Faulé era una retaliación por parte de Caraballo. Porque le habían también dado un golpe en el pecho en el anterior lugar. Y se va a reanudar la acción. Balón por línea lateral en manos de Luis Betancourt. Cuatro minutos. Betancourt. Nueve para el ataque a la esquina. Javinger. Son Kelvin. Se quedan cinco ahora. Abriendo espacio. Se levanta para dos. Y los dos puntos. Para Kelvin Caraballo. Ventaja de seis para Supersónicos. Y ahí no hubo ningún tipo de ayuda. Lo dejaron que postear y arrastrar a su marcador. Hasta ahí la cercanía del aro donde culminó con esa facilidad. Y termina desviándola. Y la Saba al Junior pierde la posesión brillante. Pase sumamente lento ahí. Muy bajo. Que le dio todas las oportunidades al defensa para poder llegar al. Luis Betancourt. Se viene lentamente. Tres minutos con veintiocho segundos. Ventaja de seis para los de Miranda. Buscando hoy su séptima victoria. A la esquina. Kelvin prefiere jugarla. Al centro con Espinosa. Ataque el aro a Aron. Y los dos puntos. Ventaja ahora de ocho para Supersónicos de Miranda. Se viene el descuento de tiempo por el entrenador Néstor Solarte. A falta de tres minutos con dieciséis segundos. Y ahora muy cómoda la penetración. No hubo nadie que se interpusiera en el camino de Aaron Espinosa. Esto cuando estaba el partido allí a la mano. Estira nuevamente a ocho puntos Supersónicos con este Ross de seis, tres canastos de manera consecutiva. Néstor Solarte. Tiene que tener paciencia. El número de doce de él. Que él tiene cuatro paus. Y el uno también. Ludwin. 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 ¿Quién te está marcando a ti? Porque Ludwin no sigue. El uno. El uno. ¿Por qué no sigue Ludwin bajando la pelota como uno? También tiene cuatro paus. Ludwin. Ludwin. Para que entre de la bola Tienen que tener espacio Si eso va para allá Caravaggio tenés que ir aquí Y Julio está aquí, ¿ves? Abrimos para que tú y Neil Haz que vas para allá Haz que vas para allá y te regresa Bola de pico, una bandeja Si no, tienes a Neil Tienes a Caravaggio ¿Estamos claros? Vamos, vamos, vamos Las aspiraciones del equipo brillante Reduciéndose aquí en los últimos 3 minutos En el parcial de 9 a 4 En el que 6 de esos 9 puntos Fueron rebotes ofensivos Lo cual tiene que buscar Cuidar mayormente su defensa Y esos rebotes para poder Tener aspiraciones a mantenerse En el juego y poder ganar Se va a reanudar la acción Se vienen los 3 minutos finales De este último cuarto Ventaja de 8 para Supersónicos de Miranda Ahí lentamente Se viene Julio Bolívar Abriendo juego para Irasabal Junior Y de cerca lo encara Espinosa Ortega La finta Ataque el aro Héctor Y la falta Al momento Del lanzamiento Tendrá dos tiros libres Héctor Ortega Un fracción para Kelvin Caraballo Cuarto foul Cuarto foul de Kelvin Caraballo Entonces Espinosa y Caraballo Ambos con cuatro fouls Los dos están en la cancha Positivo el primero para Héctor Positivo el primero para Héctor Punto 63 Para Brillantes Están a 7 El segundo también lo consigue Ahora a 6 De Supersónicos Dos minutos con 57 segundos Abinger Vargas Kelvin Caraballo Consigue el espacio No puede Y el rebote para Héctor Ortega Se viene Brillantes Mirasabal Junior Lo encara Aaron Espinosa Ortega No se anima Defiende Alfredo Rodríguez 9 para el lanzamiento Ortega Allí la termina perdiendo Betancourt se queda con la esférica Y se viene ahora Supersónico Buena ayuda por parte de Betancourt Cuando le da la espalda Héctor Ortega Para irse por línea final Le puede robar el balón Sin que se cuente al jugador De Brillantes de Maracaná Betancourt 6 para el disparo De la media distancia Se levanta Falla Y allí el balón nuevamente Para Supersónicos Abinger Vargas Última línea Y se equivoca en la entrega Nilo Ojeda Dos contra uno Ojeda Se levanta Falla Y ahí estaba Caraballo Consigue los dos puntos Y están a cuatro Brillantes de Supersónicos Un minuto con 53 segundos Sí, como la posición es finosa Pero parecía que estaba adentro O pisando el semicírculo De restricción Aminger Vargas Diferencia de cuatro Para los de Miranda Ocho para el lanzamiento Betancourt Aminger Luchando el espacio Rodríguez Cortablero Y la falta Allí para Héctor Ortega Tendrá dos tiros libres Alfredo Rodríguez Sí, una falta en este caso Necesaria Ya a estas alturas No pueden permitir Ninguna bandeja cómoda Que se ganen los puntos Desde la línea de tiro libre Aún anotando Se mantendría dentro De las dos posiciones Posiciones de tres puntos Cada uno Pero todavía a la mano Tomando en cuenta Que resta mucho Un minuto todavía Y cinco segundos Cuando entra Roger Pérez Por Luis Irasao Adentro el primero Para Alfredo Rodríguez Le da la ventaja Ahora de cinco A Supersónicos Todavía le queda uno Balón arriba Se queda corto Y allí el balón En manos Nuevamente de Miranda Javier Vargas A consumir el mayor tiempo posible Del reloj La falta rápida De Roger Pérez 58 segundos Los pequeños detalles Que hacen que Estos equipos Les cueste Concretar la victoria Normalmente A la hora pequeña Vienen estos detalles Bueno Esto Lo han tenido Durante todo El último cuarto Gran parte Del último cuarto Los graves problemas En su rebote Defensivo A partir de allí Creo que se ha fraguado La derrota Que hasta estos momentos Ahí en el marcador Todavía Falta bastante Allí no puede Ni lo queda Y el balón Continúa en la posesión De Supersónicos De Miranda Superliga La evolución Del baloncesto Venezolano A través De nuestro canal En Youtube Superliga TV Suscríbete Que ofrece Todos los juegos En vivo Arroba Superliga Ven con B de Venezuela En Twitter Y por FIBA TV A nivel mundial Tres posiciones seguidas Igualmente pierden El rebote defensivo Dándole una oportunidad Más al equipo De Supersónicos Y ahora será Aarón Espinosa El que vaya a la línea De los tiros libres Fíjate que Parece tan Tan confiado El entrenador Que aparte De todos los movimientos Que señalamos De los que no están Que están en el banco Pero que no han entrado En cancha Y que Ascanio Salió hace bastante rato Por 5 fouls Un jugador que Debería estar En este momento En la cancha Como Morris Sierra Alta Tampoco Está en la misma Sin embargo De a poco Están estirando Y este tiro libre Que viene Pondría el partido Por tres posiciones En falta de 50 segundos Punto 73 Para Supersónicos Ventaja de 7 Cuando viene Al tabloncillo Por Brillantes Jorge Martínez Sale Julio Bolívar Y el que no entró Más a la cancha Por Brillantes Fue Isaac Elba Allí se viene Nil Buscando el espacio Afuera para Ortega Ensaia el triple Se queda corto Y el balón Va a ser para el equipo De Supersónicos De Miranda Ya Escasos 38 segundos Le quedan al reloj E iba a mencionar Que tampoco había entrado Luis Palacio Vamos al partido Jugando pocos minutos Del día de hoy Pero Augusto Acaba de entrar En este preciso momento Sí, pero más extraño Todo el otro Que siendo el base titular Jugó los primeros Tres minutos 33 segundos Y más nunca Regresó a la cancha Allí la mueve Supersónicos Espinosa Vargas 9 para el ataque Le van quedando 5 ahora Vargas Última línea No puede allí Por tablero La remataba Alfredo Rodríguez Punto 75 Y se produce ahora El descuento de tiempo Con ventaja De 9 puntos Para Miranda Prestando 15 segundos En el reloj Y nuevamente Bastantes A Néstor Solarte Doble ¿Está muy claro? Sí Ahí Pero el paseo Es fin lo hizo Toma ¿Oíste? Pero el paseo Es fin lo hizo Pero el paseo Es fin lo hizo Pero el paseo Es fin lo hizo Solarte Creando una jugada Para conseguir Un tiro rápido Para sus jugadores Ya lo que quedan Son 15 segundos Y por el 6 décimo Está bastante difícil El panorama Para el equipo De brillantes Amaracán Sí Cuando Revisemos al final Las estadísticas Seguramente Veremos La diferencia En los rebotes Especialmente En los rebotes En ataque Entre ambos equipos Vamos a poner el juego Por línea lateral Jorge Martínez Buscando Habilitar a Juan Caraballo Y ahora Martínez Ponle Férico En el lanzamiento De 3 puntos Vaya Y el rebote Para Luis Betancur 5 segundos Se viene Alfredo Rodríguez Y De esta manera Mis amigos Va a ser todo No hay para más En este juego Victoria Para el equipo Supersónico José Miranda 75 por 66 Dejando su récord Ahora En 7 triunfos Y 4 derrotas Y 4 derrotas Bueno Una de las cosas Que me Gratos recuerdos Que puedo llevarme De este equipo De brillantes De Maracaibo Es que nunca Se dan por vencidos Siempre están jugando Un nivel de intensidad Bastante alto Todos los encuentros Sin importar Como esté el marcador A favor o en contra Me da un grupo Una camada De jugadores Bastante jóvenes Que sé que van a ir Mejorando En función De lo que va a ser La Superliga Del año que viene Bueno Aquí hasta faltando Que Minuto y fracción Estaban por Por 2 puntos 4 puntos El partido estaba allí Estuvieron peleando Durante todo El encuentro Pero al final Esos El poderío Que exhibió En el tablero ofensivo El cuadro Rival Fue Determinante Para que Alcanzara La victoria Con este margen De 9.75 Por 66 Tenemos a Luis Betancur En el área De entrevistas Hola Luis Felicitaciones Aparte de la victoria Entiendo que debe ser Significativo para ti El hecho de haber tenido Tu primera titularidad Es decir Estar en el quinteto Inicial En el profesional Bueno Sí Este Sabía que La partida No iba a ser fácil Porque yo iba a salir A ganar Y Bueno Poco a poco Fuimos Dándole Fluidez al partido Y bueno Gracias a Dios Estuvimos la victoria Aparte De esto De estar aquí Con el equipo Supersónico Ya clasificado Estás en la lista De 23 elegibles Para la ventana De la Copa América ¿Qué representa eso Para ti? Coño Este Me siento demasiado Alegre Y de verdad Es una oportunidad Muy importante Para mí De mejorar Como jugador Y como persona Pues Y me siento De verdad Demasiado alegre Bueno Luis Felicitaciones Por el triunfo Por tu trabajo En el equipo Y por supuesto Por esa oportunidad Que estás teniendo Con la selección Mayor Gracias Ahora tenemos Al jugador Juan Caravallo Quien va a pasar También por La zona De entrevistas Por parte Del equipo De Brillantes Maracaibo Juan Este Un excelente Partido Que tuviste A nivel individual Lamentablemente Las cosas No se dieron Como querían Pero dime tú Que te llevas De tu experiencia En esta Superliga De cara también A lo que va a ser La próxima temporada Bueno Primero Me agradecer Otra vez Por la oportunidad Bueno Personalmente Una gran experiencia A través de cada Cada temporada De mi carrera O sea Se va viendo Lo que uno va Mejorando Individualmente Y bueno Seguir trabajando Para la próxima Superliga Claro que sí ¿Qué aspecto En tu juego Crees tú Que tienes que mejorar? Bueno Como siempre le he dicho Más que todo El tiro exterior Que es lo que Muchamente O sea Conscientemente He ido fallando A partir Cada partido Y es lo que yo digo Personalmente Que voy a mejorar Un poco Algunas veces Recibimos mala respuesta De ellos O sea Y nos afecta Un poco eso No sé si es porque Somos jóvenes O sea Nos quieren Por lo menos Dirigir hacia Y nos afecta No creo que Tampoco sea Esa la razón Pero sí Simplemente Están llegando Aquí a una liga Donde también Están jugando Contra muchos Jugadores de jerarquía Y los árbitros También Siempre están Escuchando mucho Las voces De todos Los demás jugadores Por lo que A veces Es difícil Comprender Pero muchas gracias Por tu acotación Juan De todas maneras Trataremos de hacerle Llegar su mensaje A los señores Árbitros Mientras Comienzan ustedes A ver en pantalla Detalles De lo que fue El partido De hoy Diversas acciones De lo que era Ya en la segunda Mitad del Partido Partido que prácticamente Puso diferencia Fue en el tercer periodo Allí Sacó siete De ventaja El equipo De Supersónico Pero siempre Tuvo la respuesta Siempre tuvo la respuesta Brillante Bajó La diferencia Nunca fue mayor A estos nueve puntos Con los que terminó El encuentro En tres ocasiones Alcanzaron esa diferencia Se mantuvieron allí Y solo en la parte Final del partido Se puede decir Que se definió En el último minuto y medio Dos minutos finales Y más que todo Al margen de Los porcentajes De cancha Que puedan Utilizar Básicamente el grave problema Lo tuvieron en su tablero Defensivo Allí hubo la diferencia Para que Supersónico Terminara Alcanzando La victoria En este Partido Que le da Entonces Los ratifiquen En el quinto lugar De la tabla De posiciones Con Récord De Siete Y Cuatro Cuando vemos aquí Las estadísticas De este partido Tiros de campo Bastante parejos 41 y 42 Bueno Diez tiros más Tuvo el equipo De Supersónico Por encima De Brillantes Márquez Probablemente A raíz De esos rebotes Ofensivos Los triples Los triples La diferencia 40 a 30% También 22 tiros O tres Nueve triples Metió el equipo De Supersónico De Miranda Por cuatro De Brillantes En el resto De los apartados Estadísticos Bueno La batalla En los rebotes Bueno Abismal La diferencia 53 a 25 Si pero Fíjate que De esos De esos 53 rebotes 21 Fueron en ataque O sea Que de 21 contra 25 en total Que tuvo El otro equipo Brillante Solo tuvo Dos rebotes En ataque O sea Casi la mitad De las veces Que falló El conjunto Supersónico Recuperó El balón Y por allí Entonces Se fue La victoria A favor De los mirandinos Las pérdidas Muy parejas Y los puntos Que ocasionaron Estas pérdidas También Estuvieron muy parejas Así que Ganó Supersónico Vamos a ver De inmediato La jugada Del partido El pase De Héctor Ortega Para que Oliveros Terminara Con esa Reversa El canasto Una muy Bonita jugada Por su ejecución El pase Y la finalización Para el conjunto De brillantes Así que Este segundo partido Se lleva Ese resultado A primera hora Gladiadores Ganó 7-2 A 64 Ahora Supersónico Derrota Brillantes Y a continuación Y a continuación Tendremos La definición O lo que puede ser La definición Del primer lugar De la tabla De posiciones Al finalizar La ronda Regular Con este partido Gigantes Y Spartan La tabla De posiciones Con Spartan Al frente Ven a Supersónicos Ratificados En el quinto lugar Con esas 7 victorias Y 4 derrotas Pero De ahí para abajo Sigue Gladiadores Bucaneros Broncos Y Llaneros Con posibilidades De clasificar Así que Entonces Esta Es la situación Al momento De finalizar Este segundo partido De la jornada Que Repetimos Se llevó El conjunto Supersónico De Miranda 75 a 66 A pesar de Reservar Algunos De los jugadores Entre ellos Ese que veían Ustedes en pantalla Margarito Se ganó Supersónico Nos despedimos Momentáneamente Y en muy breve Estaremos Nuevamente Con el partido Entre Gigantes Y Spartan Subtítulos Gracias por ver el video.